¡Suscríbete! Yo creo que es onda en TikTok ahora y que todo el mundo está... Viral. Sí, descubrieron el chipá o el pavo de queso, básicamente. Hecho de otra manera. Claro, sí, chato en vez de... Es como un faína con masa de pavo de queso. Pero previo a eso vamos a hacer un experimento. Vamos a explicar, entre otras cosas, primero, por qué tiene que ser almidón de mandioca y ningún otro. ¿Por qué? Y segundo, vamos a ver particularidades de lo que es el almidón. Bien, perfecto. Acá tenemos el almidón de mandioca, que es muy parecido a la vista a cualquier otro almidón. Claro. Pero tiene particularidades. El almidón es una forma que utilizan las plantas para guardar energía. ¿Por qué? Porque ellas utilizan la luz, sintetizan azúcar y el azúcar se rodea de moléculas de agua. Eso ocupa mucho lugar y, entre otras cosas, absorbe agua en lugares donde precisamos tener. Son unos, digamos, es como si las moléculas se dieran a mano, como los jugadores de Peñal y los árbitros. ¡Wow! ¿Cuántos jugadores? ¡Por Dios! Bueno, era la sederación. Claro. Y también es una forma de intentar sacar el espacio. Uno podría decir, bueno, se seca. Pero aún así tendríamos moléculas de azúcar empaquetadas. Bien. Las plantas van un paso más allá y las unen químicamente, volviendo a perder agua y forman una larga molécula hecha de pequeñas unidades de azúcar condensadas. Y eso se llama almidón. Los animales hacen lo mismo, pero lo almacenan en el hígado y los músculos como glucógeno. Una forma distinta porque el animal se mueve y no puede darse al lujo de prescindir de toda el agua. Tiene que tener más o menos rápido disponible por si lo van a comer o por si hay algo para cazar. A diferencia de la planta que no lo hace, obviamente. Exacto. La planta no tiene la necesidad de transportarse. Bien, entonces esto es lo que es una forma muy eficaz de almacenar energía. Pero esa característica de ser tan absorvedor de agua, se llama higroscópico, le da varias particularidades. Primero es una molécula larga, forma lo que llamaste soluciones viscosas o formas viscosas de combinarse con el agua. De toda la vida conocemos, esto es almidón con agua nada más. Pero cuando esto lo sometemos al calor, tenemos la bechamel, la crema pastelera. Que vos recién me decías, tiene una particularidad, no se puede congelar. Una preparación con salsa blanca no se puede congelar. ¿Por qué? El agua al congelar se ocupa más volumen que en el agua líquida. Entonces se rompen los enlaces con las moléculas de almidón, se separa la mezcla que es inestable y se nos forma una capita de agua como que se corta y queda espantoso de ver. Totalmente. Bien, una particularidad del almidón es que es lo que se llama un fluido no newtoniano. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando lo aplicamos fuerza cambia la viscosidad. Usted dirá, pá, qué cosa teórica. En realidad vivimos todo el tiempo con estas cosas y las manejamos sin darnos cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Yo cuando veo esto, si se acerca la cámara, se mueve poco. Pero si yo lo empiezo a mover, empieza a moverse cada vez más. Porque al aplicarle fuerza está bajando la viscosidad de este fluido. Motivo por lo cual vamos a tener que hacerlo en la licuadora que le aplica lo que se llama fuerza de corte o de cizalla, que le baja bien la viscosidad para poder mezclarlo con los otros ingredientes, porque además el de mandioca forma, digamos, mezclas muy viscosas. Tanto así que cuando nosotros lo sometemos al calor, se forma un chicle, no un roux como formaría una común. Y que es lo que se utiliza para sustituir el gluten en preparaciones para celíacos. Ese chicle es tan fuerte, tan elástico, que puede sustituir al gluten en algunas preparaciones y hasta el pan. Por supuesto. ¿Está? Entonces sí, sí, es importante. Esa viscosidad, esa chiclosidad que se da, se da en el pan de queso cuando uno lo abre y hace así. Exacto. Forma como ese chicle. Y eso es lo decepcionante de usar otro almidón en vez de queso que nunca va a tener esa forma interior. Claro. ¿Verdad? Tanto el chipá como el pavo de queso brasilero tienen esa cosa que uno al principio encuentra extraña y después se acostumbra rápidamente a la queso. Y es muy rica, claro. Es almidón puramente de mandioca. Exacto. Solamente almidón de mandioca, que es algo que cada vez ha estado más presente en Uruguay por el tema de las preparaciones para celíacos. Antes no se conseguía mucho. Conseguíamos harina de mandioca, la fariña, que era harina de mandioca tostada. Claro. Nosotros, Bernardo, te quería consultar, para que esto vuelva a estar en realidad... ¿Viscoso? Viscoso. Sí. Esto hay que aplicarle fuerza así y vuelve, ¿no? Claro. Y vuelve a estar para mostrarle a la gente. Vos dejás de aplicarle fuerza y deja estar viscoso. Lo dejas reposar y vuelve a su glucosa original. Perfecto. Otro ejemplo es el de la ketchup. Nosotros sabemos que hay que pegarle a la ketchup de abajo para que salga. Y es por lo mismo. Al pegarle le bajamos la viscosidad, entonces puede salir de frasco. Antes los frascos transparentes permitían ver eso. Pero bueno, todo el mundo sabe que hay que pegarle así. Entonces ahí la salsa puede salir. Brillante. Es algo con lo que comimos todo el tiempo, lo que ahora tiene un nombre. Total. Totalmente. Vamos al pao, al pao montaña rusa. Sí, perfecto. ¿Por qué llama montaña rusa? Porque cuando lo haces queda como una especie de jorobitas y una especie de forma como de una víbora, que siempre es distinta, no hay manera de prever lo que es, pero que depende justamente de dos cosas. A ver. Primero, de que se mezcle bien el almidón de mandioca con los otros ingredientes. Por eso la licuadora. Exacto. Bien. Y la licuadora, como decíamos, le baja mucho la viscosidad. Entonces cuando vamos a sacar la mezcla, que en el momento se pone en la fuente, va a ser completamente líquida y en ese mismo momento hay que someterlo a un horno muy caliente, porque esta es una preparación rápida como un fainá. De hecho, es como una especie de híbrido entre chipá y fainá. Claro. Entonces, ¿qué ocurre con el horno muy caliente? Primero, una gran deshidratación muy rápida de la superficie, eso la impermeabiliza. Eso hace que el agua que se sigue evaporando abajo no pueda salir y eso es lo que forma esas montañitas que tiene el pan. ¿Cómo me hace acordar esto? Ahora que estoy razonando o tratando de razonar, yo razono poco, pero de vez en cuando razono, ¿es el mismo concepto de la pasta yux con las bombas que el vapor quiere salir y eso es lo que hace que la bomba quede hueca? Tal cual, solo que en ese caso, como la pata yux tiene harina, el que opera es el gluten y no el almidón de mandioca. Claro, claro. ¿Qué pasó? Ahí lo que hicimos fue una preparación donde tanto la maicena, si es que le pones, o el almidón que tiene el pan se abre, incorpora agua, pero el gluten opera como una especie de resortes que le dan resistencia. Cuando nosotros cocinamos queda agua adentro, lo ponemos al horno, entonces se seca la superficie, no puede vaporar el agua, hace presión y la infla. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Por eso también, importante, los huevos que también aportan la albúmina y la materia grasa, porque la materia grasa, por supuesto, contribuye a la impermeabilización. Que en este caso tenemos aceite. Exacto, porque generalmente estas fórmulas se tratan de hacer lo más, no es vegetariana porque tiene huevos, pero go lácteos, generalmente cuando están en TikTok tratan de tachar todas las casillitas de políticamente correcto, que perfectamente podía hacer en vez de aceite manteca y no hubiera cambiado nada. Bien, perfecto, perfecto. Marce, no te estoy escuchando, perdoname. No, no hablo por ahora creo, Marce. Yo te comunico cualquier cosa. Bueno, y entonces vamos a la limadora. Dale. Perfecto. Te cedo el ariguador. A ver, vos me vas indicando todo, ¿está? Sí. Primero ponemos las cosas secas. Ahí va, primero lo seco. La fécula de mandioca, por acá. El queso. El queso parmesano. El queso seco va acá, pero el queso fresco se puede poner al final. Bien, perfecto. Huevo. Excelente. Vamos a cascar los huevos fuera de... Sí, esa es una buena costumbre porque si bien alguno que no está... Vos sabés que para que sea cayer, se tiene uno aparte y se cascan de a uno. Para que no se mezcle el doceavo de la docena con los otros. Mirá, está bueno ese dato. Aceite. Sí, señor. Ahí está. Y el agua. Un poquito de agua. Y un poquito de agua. Es muy fácil. Yo sugiero antes de hacer el proceso de licuado... Se usa leche también en vez de agua. Sí, exacto. Se puede usar los dos, no. O leche o agua. Y bueno, no podés pasarte con el agua acá. Claro. No podés pasar con el agua. Yo sugiero que hagan esto porque si no va a costar un poquito... Sí, para que las cuchillas puedan acceder al líquido. Exactamente. Cuando las cuchillas acceden al líquido es mucho mejor. Todos los que hemos hecho salsa blanca sin hacer roux primero, sabemos lo fácil que es agrumar el almidón. Totalmente. Ahora sí, es mucho más fácil que la licuadora empiece a trabajar bien. ¿Vas a aceitar la base? Completamente. Porque si no, se va a pegar y se puede hacer imposible de sacar la parte de lubricación que aporta la grasa ahí. Además hace que no se evapore desde el agua. Yo te dejé pincel y aceite. Ah, pincel. Perfecto. Yo estaba buscando un papel. Te dejé pincel y aceite para que aceites como vos quieras la asadera. Ahora, importante, me decías y le decías al público, el horno siempre precalentado. Claro, esto tiene que ser una cocción rápida porque si le das tiempo a que se vaya lentamente el agua, no se va a levantar. Y si usan, porque alguien ya lo hizo para probar, otro almidón, va a quedar una preparación chatita, rica, pero que no tiene nada que ver con esto. Un fainá va a quedar. Va a quedar, sí, un fainá sin harina garbanzo, un fainá de queso casero, digamos. Esto lo explicamos a partir del fluido no nutroniano que estaba explicando Bernardo. Pero si yo quiero hacer un fluido, tengo acá, ¿cómo hago? Es simplemente desleírlo en agua, se forma solo, es la característica del almidón en agua. Como hacemos una liga en gastronomía. Exactamente, tal cual. Es agua y almidón, punto. Exacto. Lo que pasa es que esas propiedades al hervir se pierden porque cambia la estructura química y ahí forma una salsa. Y ahí ves que cae perfecto, ¿no? Perfecto. No solamente se combinó con otras cosas, sino que además este... Pero perfecto, perfecto. La fuerza de corte de la... De las cuchillas. De las cuchillas. Que es una fuerza muy grande. No sé si esto, porque es a gusto del chef, si vas a ponerle queso por arriba. Pero por favor, maestro, proceda. No, no. Ponele, ponele. A ver, quesito por arriba. Pan montaña rusa. Esto va a lograr, entre otras cosas, un color doradito más atractivo, ¿no? Y saborcito también, saborcito. ¿Cuántos minutos lleva esto al horno? No más de 15, pero depende del horno, como siempre. Claro, exacto. Depende del horno, depende del recipiente. Este es un horno convector, va a llevar 15, me parece. Bueno. ¿Quién decía algo, perdón? No, al mango, el horno, ¿a cuánto? ¿Alto? No, 220, exactamente. 220. 220, perfecto. Ya no queda más nada de preparación. Y esto va a ir a un horno 220. Vos sabés que deberían verse los resultados rápidamente. Rápidamente. Claro. Pero para eso previsamos el horno bien caliente, porque no va a apurar agua, si no. Claro, claro. Exactamente. Pero bueno, eso es lo que tiene eso y que es generalmente una preparación fácil y rápida. Y además muy rica, ¿no? En Uruguay no estamos tan acostumbrados a chipá, pero ya lo conocemos perfectamente, ¿no? Chipá. Y tiene esa estructura mixta que no es tan chicloso como un chipá y más elástico que un fainá. Exacto, exactamente. Bueno, espectacular. Por favor, chicos, se aplaude al maestro. ¡Bravo! Al maestro con cal... ¡Bravo! 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 ¡Bravo!